Ok, hermano y hermana, pues vamos a empezar esta predicación para que nuestra alma reciba agua de vida. Como sabemos que aquí, por la gracia de Dios, se habla sin filtro, o sea, la palabra pura no está aceitada, ni se le pone mantequilla, ni se adultera, pues las personas, el grueso de ellas, huyen, huyen, porque no escuchan lo que quieren escuchar, de hecho, escuchamos la palabra pura, y esto a la criatura vieja le incomoda, le desagrada, pero bueno, pues benditos sean ustedes de Dios que ya se dieron cuenta que las iglesias, el 99% son de Satanás, y hoy en día ya es a nivel personal, hay que salir y hablar, ya no es en cuatro paredes, cada uno de nosotros, pues, en nuestra vida diaria hablamos la palabra de Dios, que si en el súper, que si en el deportivo, que si en el metro, donde quiera que sea, y no estamos buscando multitudes, porque esto es del diablo, decíamos que en Juan 6, Jesús dio unas palabras a una multitud, y poco a poco se fueron yendo, hasta que quedaron los doce, y ahí les preguntó, ustedes también quieren dejarme, y Pedro, que todavía le faltaba mucho para su conversión, contestó palabras espirituales, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, exactamente dijo, tú tienes palabras de vida eterna, pero habría que parafrasear a Simón Pedro y decir que lo exacto es decir, solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna, ¿no? Porque decir, tú tienes palabras de vida eterna, podría implicar que hay otros que tienen palabras de vida eterna, y no es cierto, solo Jesús tiene palabras de vida eterna, pero esa palabra de vida eterna, también cuenta para este tiempo, es una palabra que vivifica, es una palabra que primeramente nos redargulle, pues lo saben ustedes, de justicia, juicio y pecado, estamos ser convencidos por el Espíritu Santo, que en verdad hemos pecado, hemos transgredido la Torah o la ley, como quieras llamarle, pero hay vida nueva, hay perdón de culpas, o sea, justificación por fe, y pues esta misma fe la da Dios, porque ¿de dónde la vamos a sacar? Esta es una fe sobrenatural, no tiene nada que ver con el uso que se le da a la palabra fe en el mundo, aún los inconversos hablan de fe, pero hablan en un sentido absolutamente secular o mundano, y no es el caso de nosotros, entonces aquí estamos, porque también el pueblo de Israel, cuando ya se acomodaba en el desierto, Dios los movía, ¿verdad? Y su directriz era la columna, la nube, y pues igual nosotros ahora estamos aquí, aprendiendo a vivir como pueblo peregrino que somos, y a no echar más raíces en este mundo, algo que a la criatura vieja pues le agrada demasiado, echar raíces, apegarse a las cosas, nosotros tenemos un llamamiento santo a vivir en una pobreza espiritual, pues absoluta, o cada vez más completa, más perfecta, porque como dice la noticia del día, hermanos, hoy puede ser el día de la partida, pero la noticia del día, antes que esto, nos dice que Dios es amor, que Dios es uno, porque cuando leemos en nuestras Biblias, o en las Biblias que el Señor nos da, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo, de no comprender por revelación que se trata de Adonai, Ejá, de un solo Dios, tampoco vamos a ser uno con Él, y muchas personas hasta hoy están en tinieblas en esa parte de la revelación tan fundamental, y le hablan al Padre como si fuera mayor que el Hijo, luego le hablan al Hijo, y luego al Espíritu Santo, y no tienen esa unidad que tú y yo debemos tener, ¿me entiendes? Entonces, habiendo dicho lo de la noticia del día, podemos decir que si Dios da vida, pues nos veremos el domingo 28 de agosto, en este mismo lugar, si Dios nos presta vida, porque la vida es prestada, todo es prestado, como dice el audio de ayer, pues aún lo que traemos puesto es del Señor, y esto es muy bueno reconocerlo, y produce gozo, porque quien te roba, pues no le roba, no te roba a ti, le roba a Dios, entonces, pues no hagamos nada nuestro, a pesar de que la criatura vieja, pues es posesiva, y quiere lo suyo. Entonces, bueno, vamos a hoy hablar de un tema importantísimo, que es la comunión con Dios, comunión, por lo mismo, la unidad, una palabra, todos estos términos son análogos, comunión, unidad, compañerismo, coinonía, palabra que viene del griego, que quiere decir comunión, pero también amistad, porque tenemos amistad con Dios, Dios nos nombra amigos, así como Abraham fue nombrado amigo de Dios, por la fe que tuvo en él, y por el temor con el que caminó, que es lo que nos distingue, hermano y hermana, en este mundo, que estamos caminando en temor, que lejos está de ser miedo, ¿verdad? De hecho, el verdadero temor echa fuera los miedos, los miedos que de verdad son muchos, ¿no? Y todos los compartimos, miedo a sufrir corporalmente, miedo a perder al ser amado, miedo a la soledad, hay una multitud de miedos, que pues definitivamente sin Dios es imposible atajar, pero bueno, ahora estamos en esta caminata, que por más larga que nos pueda parecer, aunque faltasen 30 años, esto no es más que un instante, y conviene vivir como el Señor pide que vivamos, porque no manda, si tú todavía concibes a un Dios mandón, ordenador, en realidad todavía no está clara la cosa, porque pues Dios nos hace amar a la fuerza, sino por la gracia de Dios, y bueno, ¿cómo no lo vamos a amar si dio su vida por nosotros? El mismísimo Dios, ¿eh? Porque Dios no envió a su Hijo unigénito, simplemente a la que muera por nosotros, en realidad, es que Dios tomó un cuerpo, porque infinitamente grande es el misterio de la piedad, Dios tomó un cuerpo, Dios fue manifestado en carne, entonces eso sí es algo sublime, ¿verdad? Que Dios murió por nosotros, venció a la muerte por nosotros, para que ahora no estemos esclavizados al miedo a la muerte, pero ya digo, antes que el miedo a la muerte hay otro tipo de miedos, y hay miedos mayores al miedo a la muerte, el miedo a sufrir corporalmente es uno de los mayores, el miedo a perder a un ser amado es mayor también, porque pues hermano, morir es en un instante, pero sufrir corporalmente, pues puede ser cuestión de años, como es el caso de muchos, que pues necesariamente tienen que vivir ese tipo de tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, muy bien, otra petición para todos, pues es que lleguemos puntual al ministerio, y obviamente hay muchas personas que, te hablan Betita, hay muchas personas que ya no van a venir, y con eso estamos de acuerdo, pero también el señor va a añadir a otras personas nuevas, porque aquel ministerio ya había mucha gente anquilosada, mucha gente que nada más iba para entretenerse y para ver, como decíamos hermano Silvestre, los entretenimientos de Satanás que hay en ese parque, hay mucho bullicio, hay mucho trajín, eso era un factor distractor que Satanás utilizaba, y sigue utilizando, porque aún aquí hay distractores, pero bueno, siento que esto nos concentra más, nos une más, y ya no estamos tan dispersos como antes. Entonces, antes de leer 25 versículos sobre la comunión con Dios, que ojo, hablar de la comunión que debemos tener con Dios, nos lleva a hablar de la comunión que debe haber en la iglesia, entre hermanos y hermanas, pero como hemos dicho, nadie puede tener comunión con otro, si primero no tiene comunión con Dios, entonces muchos, pues dicen que tienen comunión entre ellos, pero no tienen comunión con Dios, no tienen unidad, no tienen compañerismo, no tienen coinonía con Dios, ¿cómo entonces podría ser posible que tengan comunión los miembros del cuerpo del Señor? Es imposible, todo comienza con Él, y no nos congregamos hoy con Él, sino todos los días con Él, con el primero que debemos congregarnos es con Él, con el Señor, y ya después, por extensión, tú tendrás comunión con todos aquellos que estén ya injertados en el cuerpo del Señor. Definitivamente, no hay comunión con aquellos que están en tinieblas, ¿verdad? Pero a estos y a estas les hablamos, podemos orar por ellos, para que despierten y sean levantados. Antes de leer estos versículos, vamos a hablar sobre la guerra espiritual, porque esto es algo que diario tenemos, y tenemos que ser contundentes con Satanás, no podemos seguir siendo tibios con Él, porque en la medida que sigamos siendo permisivos con Satanás, tibios, en otras palabras, si seguimos dialogando con Él y no lo reprendemos como tenemos que reprenderlo, porque por ahí dicen que, y está mal dicho, que nosotros no tenemos que reprender a Satanás, que el Señor lo hace. Bueno, claro que todo es por la gracia de Dios, pero entonces, ¿para qué nos enseña la palabra si no es para echarlo fuera? Pero con contundencia, enérgicamente, y no ser complacientes con el enemigo. Y por eso es que muchos y muchas están todavía postrados. ¿Por qué? Porque se la pasan dialogando con Satanás, o simplemente no están en ese ejercicio del discernimiento en el que debemos estar. Porque Satanás se conoce la Biblia re bien, y tú acuérdate que el Señor, la palabra, el verbo, echó fuera al enemigo con la misma palabra. Entonces, esto nos lleva también a pedirle al Señor que nos dé hambre y sed de la palabra, o sea, de estudio de la palabra. Eso va a detonar la oración, pero muchas veces es más fácil orar que estudiar. Pero déjame decirte que no puede ser eso posible, porque la oración se nutre y se solidifica gracias al estudio que hacemos. Porque tú hablas con Dios, pero Él habla contigo porque Él habla por medio de su palabra. Entonces, orar sin Biblia es un problema, es riesgoso. Cada vez que tú estudias, el Señor te está hablando. No importa que hayamos leído la carta a los romanos cuatrocientas veces. Es inagotable esta palabra y cada día nos habla. Entonces, hay un versículo que está en Primera de Pedro 5, por favor, versículos 8 al 10, que habla sobre esta guerra espiritual en la que estamos. Y a este versículo se le añaden otros tres que vamos a leer también, uno en Mateo 11, otro en Santiago y otro en Judas, pero hoy ha parecido bien comenzar con el de Pedro y dice así, Primera de Pedro 5, del 8 al 10, dice, sed sobrios. En otras traducciones bíblicas dice, sed prudentes. Palabra que también la dijo el Señor, ¿verdad? Sed prudentes y sencillos. En esta generación o en medio de esta generación perversa. Por ejemplo, eso es humillante para el Señor, que este Señor agarre un periódico y se ponga a leer el periódico. ¿A qué? ¿A qué? Aquí venimos a estudiar la Biblia. No, no, no. Pero tú desentonas con todos. Pero Dios, Dios te va a educar, porque yo no estoy, ni me interesa educarte, ¿me entiendes? Estás oyendo, pero estás leyendo un periódico, pues periódico puedes leer todos los días. Yo también compro el periódico cuando puedo, porque ya están bien caros también. Pero no voy a venir aquí con el periódico, hermano. Entonces dice así, sed sobrios y velad. ¿Qué es velar, hermano, si no estar en juicio, en oración, en estudio? No es literal, ¿verdad? No quiere decir que pasemos noches en vela. Es velar espiritualmente. Es vivir en juicio. Es vivir, desde luego, en última instancia, en amor de perdón. Porque el resultado de vivir en juicio, pues es vivir en amor de perdón y servicio. Y el servicio comienza con compartir el mensaje. ¿Qué va a pasar si compartes el mensaje? Satanás se va a enojar contigo. Sí. Y te va a fustigar. Te va a zarandear. Pero el Señor es tu protector y el mío. Y te va a dar la victoria. Entonces, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Por esta razón. Porque vuestro adversario, el adversario, el que se opone a la obra de Dios, el diablo, Satanás, Lucifer, como león rugiente, como león hambriento, anda alrededor buscando a quién devorar. Y a quién busca devorar o quiere devorar, sino a aquellos que ya están con Dios, puesto que las otras personas ya están devorados por Satanás, los tiene tragados literalmente. Él está buscándote a ti y a mí, que estamos ya caminando en el desierto, y nos quiere devorar. ¿Cómo? Con sus engaños, con sus trampas, con sus lisonjas, con sus seducciones, con sus falsas promesas. La primer falsa promesa que vemos que hizo Satanás fue con Eva. ¿Qué le dijo? Si comes de este árbol, no vas a morir, al contrario, vas a ser un pequeño Dios, y sabréis lo que es el bien y el mal. Falsa promesa. Todas las promesas de Satanás son falsas, pero son muy seductoras. Entonces, esto es para los cansados y trabajados. Tú y yo ya vivimos. La mayoría de aquí, el hermanito Emanuel, bueno, está todavía, ¿verdad? Buscando. Estás aquí, hermano, y no estás en un reguetón, pudiendo estar a esta hora, o en el estadio Azteca, o perdidos. Ahí en el Parque México, o en el Parque España. Y aquí estamos. Es muy grande esto, hermano. Entonces, el diablo, nuestro adversario, y adversario de Dios en primer lugar, que ya fue vencido, está buscando a quién devorar, al cual resistir, o resistís, firmes en la fe. Acuérdate de la armadura de Dios de Efesios 6, del 10 al 20. Estamos resistiéndolo por medio de la fe. Echando fuera esos miedos que trata de meter en nuestra alma. Esa incredulidad. Porque Él quiere llevarnos de vuelta a la incredulidad. Porque antes éramos incrédulos, ¿verdad? Sí. Incrédulos de Dios. Y de mil formas, Él está buscando devorarnos, pero nosotros estamos en esta lucha, guerra, combate espiritual, resistiéndolo firmes, firmes. O sea, firmes es sólidos, no dubitativos, no ahí, sí, no, a lo mejor, tal vez, tú lo echas fuera. En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos o la misma guerra se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? Porque Dios tiene hijos e hijas, su iglesia está en todo el mundo, en todos los países del mundo. Claro que no todo el que me llama Señor, Señor, es hijo de Dios todavía, ¿verdad? Criatura de Dios, sí, pero hemos dicho que hay que pasar de calidad de criaturas de Dios a hijos de Dios. Porque todos nacimos como criaturas de Dios, pero hay que pasar a ser hijos y hijas de Dios. Y esto, pues, por el Espíritu Santo que nos da el nuevo nacimiento. Y aquí hay una promesa preciosa, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, gloria eterna, no perdamos de vista, hermano, que el fin de todo esto es gloria eterna, vida eterna. Y no falta mucho, te digo, aunque falten 30 años, no es mucho, no es nada. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, un poco de tiempo, al final es lo que nos quede de vida, pero digamos que cuando volvemos a Dios, por un poco de tiempo somos atribulados, somos, porque estamos siendo perfeccionados, pero dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Esto es muy importante porque andan muchos por ahí creyendo que ellos mismos se pueden perfeccionar. Y no es así. Aquí el único que nos puede perfeccionar, porque Dios nos hizo no perfectos, pero sí perfectibles. Desde luego, ya una vez estando con Dios, esto no ocurre antes. Ya cuando llegamos al arrepentimiento, entonces empieza ese perfeccionamiento. Y bueno, hermano y hermana, la perfección es por medio de pruebas, es por medio de tribulaciones. No hay otra receta, es la que el Señor estipula. Y, desde luego, que por medio de la corrección y la disciplina, la necesitamos. La necesitamos. Y ya sabes tú que a la criatura vieja no le agrada la disciplina del Señor. No la quiere. Entonces, pues, hay que ser perfeccionados. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Dónde te va a establecer o dónde te quiere establecer el Señor? En su iglesia. Como un miembro de su cuerpo en este mundo. Pero si no le permitimos que nos perfeccione, ¿cómo? Tampoco Jonás quería ser perfeccionado y huyó de Dios. Pero, ¿podemos huir de Dios? No, hermano. Así es de que si quieres huir, huye a Dios. Y huye del mundo. Porque en el mundo, hermano, pues el mundo es de Satanás y te quiere comer. Este versículo que acabamos de leer se alinea también con un versículo en Mateo 11, 12. Ahí Jesús dijo, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los y las valerosos, valerosas, agresivos, agresivas entran, lo arrebatan. Y tú tienes que ser contundente con Satanás si quieres vivir hoy ya en la medida de lo posible en el reino de los cielos. Porque en la comunión con Dios, si tú estás en comunión con Dios es ya estar de alguna manera disfrutando las delicias del reino de los cielos. Tienes unidad, tienes comunión, tienes amistad, tienes coinonía con Dios. O eres uno con Dios o eres legión con Satanás y hay que ser radicales porque Dios no aguanta a los tibios, no los soporta, no los resiste. O le das toda tu vida o no hay negocio con él. Sencillo. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia y solo aquellos que son contundentes, que están en la guerra contra Satanás pueden entrar en él o pueden arrebatar, pueden ya disfrutar hoy de la comunión con Dios también en Santiago 4.7 dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Y lo acabamos de leer, ¿cómo lo resistimos? Con la fe, en la paciencia que Dios nos da, porque hay momentos en los que Satanás es muy persistente y se queda ahí días y días y días ahí fustigándonos, metiéndonos miedos, tenemos que tomar toda la armadura de Dios y echarlo fuera. Ahorita mismo se está oponiendo, pero no hacemos caso, aquí estamos. Y también en Judas 3 hay una exhortación, bueno, 1.3 dice que luchemos o contendamos ardientemente por la fe que Dios nos ha dado. ¿Contra quién contendemos? Contra Satanás, hermano, contra nuestro enemigo. Nosotros no tenemos enemigos humanos, no hay enemigos humanos. Claro que para muchos sí somos enemigos, ¿por qué? Pues porque hablamos la palabra de Dios, pero tú y yo no tenemos lucha contra carne y sangre y hay muchos que son cristianos, lamentablemente, que todavía tienen muchos enemigos, ¿por qué? Pues a causa de la lectura literal también, la lectura literal hace mucho daño, hermano, porque es el Espíritu quien te va a guiar en la lectura y te va a decir cuándo es literal, cuándo no es literal y cuándo tiene ambos sentidos, el literal y el simbólico. Entonces, aquí solo enseña Jesús, nadie más, si todo esto que yo te digo no te lo confirma Dios, deséchalo, pero si te lo confirma Dios, el reino de los cielos llegó a ti. Y ahora sí podemos, hermano y hermana, empezar nuestros versículos sobre la comunión con Dios, la coinonía con Dios, la unidad, la amistad, el compañerismo, también la intimidad, porque tenemos una relación íntima con Él, lo conocemos íntimamente, es Él quien se revela a cada uno de nosotros, nadie te lo ha presentado, tú lo has conocido y estás conociéndolo igual que yo más y más y más hasta que el día sea perfecto, ahorita estamos siendo apacentados entre lirios, ¿verdad? como dice Cantares, hasta que las sombras huyan. Bueno, pues es un ratito el que vamos a estar aquí, no en este parque, en este mundo, estamos hoy vivos de milagro, hermano, gracias a Jesús para servirlo. Y ejemplos de personas que tuvieron una gran o alta o profunda comunión con Dios, hay de sobra en el Antiguo Testamento, Adán y Eva tenían comunión con Dios, pero ¿qué pasó? La perdieron, ¿la perdieron por qué? Pues precisamente porque no fueron contundentes con el enemigo, además de que no se responsabilizaron de su pecado, de sus actos, sino que le echaron la culpa, la mujer a la serpiente, Adán a la mujer, y así no se puede, hermano, mientras sigamos culpando o responsabilizando a las personas o a Dios, que es muy habitual, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No podemos ser edificados, hermano, todo comienza cuando reconocemos que he pecado. ¿Quién dijo esas palabras? El hijo pródigo, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No llegó a reclamarle, a decirle, oye, ¿por qué me corriste de tu casa? Además, él no lo corrió, él se fue y tampoco Dios nos corrió ni nos quiere correr, pero a veces nos parece abrumadora la disciplina del Señor y queremos volver atrás, vivir por gracia es algo que también a veces puede ser abrumador, entonces hay almas que quieren volver a la ley creyendo que la ley se puede cumplir y muchos y muchas todavía están enfrascados en esa historia de que si Dios cumplió o no cumplió la ley, es muy sencillo, la ley está cumplida por Yeshua para la iglesia, para vivir ahora en el nuevo pacto, pero la ley sigue vigente, pero para los judíos y no para todos, porque ni todos la siguen, ni todos los que se dicen ser judíos son judíos, y también para los gentiles o en virtud de los gentiles, por las profecías que hay todavía pendientes, que en realidad a grosso modo queda una, que es la gran tribulación, y también, como dice en Tesalonicenses, no menosprecéis las profecías, tenemos también que estar asidos a esto, pero no en primer lugar como muchos ponen las profecías, porque aquí lo principal es vivir en amor de perdón, previamente viviendo en juicio, ¿verdad?, contra la criatura vieja. Entonces, te digo, un primer ejemplo de personas que tenían comunión con Dios, Adán y Eva, sin embargo, perdieron esa comunión, pero eso puede seguir y sigue sucediendo, hay muchos que tienen comunión con Dios, o han tenido, pero la han perdido, porque no son contundentes con Satanás, no saben todavía manejar este libro, y este libro es un arma de dos filos, o la usas para bien, o con él mismo te destruyes, y nada, tiene que ver Dios con esto, es una espada de dos filos, y lo sabes, ahí está en Hebreos 4. Perfecto, bueno, vamos a checar porque la última vez Satanás nos hizo la no batada y al minuto 38 se cortó todo, pero bueno, fue la no batada, hoy, hoy estamos aquí para seguir adelante, hermano, con la ayuda de Dios, luego vemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, Enoch, en el capítulo 5 de Génesis, se dice que caminó Enoch con Dios y fue llevado, junto con Elías, son dos casos de personas que no pasaron la muerte física, increíblemente, y Enoch puede ser un tipo del arrebatamiento, esto para las personas que estén todo el día pensando en el arrebatamiento, lo cual es pésimo, pésimo estar ahí perdidos, como muchos que están nada más pensando en el arrebatamiento, que si va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, bueno, esas personas ya están arrebatadas, pero por el diablo, ¿me entiendes? y después vemos a los patriarcas, Noé también tuvo su comunión con Dios poderosa, por eso fue el único que fue hallado digno de ser salvo por medio de la barca que él mismo por la gracia construyó, después vinieron Abraham, ¿qué clase de comunión tenía Abraham? Bueno, pues vamos a estudiar esos capítulos que hablan de Abraham del 12 al 25, pero luego viene Isaac que también tuvo comunión con Dios, en medio de grandes pruebas, en medio de gran tribulación, quien como Abraham fue probado, pero luego viene también José y bueno, y luego José y mujeres también, ahorita pues vamos a ya a entrar de lleno a los versículos, justamente con José, si quieres ir al capítulo 1 del 1 al 9, por favor, fue el designado por Dios para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero no era tan sencillo, ¿verdad? porque esta tierra prometida estaba ocupada por pueblos adversos a Dios, particularmente los siete pueblos cananeos, a los cuales él debía y echó para que el pueblo escogido tomara la tierra en posesión, ¿me entiendes? Esto no es para la iglesia, a ti Dios no te ha prometido una tierra de promisión en la tierra, ni te interesa vivir en Israel, porque hoy por hoy aquí te tiene Dios y si mañana te lleva a vivir a, no sé hermano, a Jalisco, a Uruapan o a Israel, tú ya no decides tú, es él quien decide por ti, cuando tú y yo tomábamos nuestras decisiones pues nos fue en feria, hermano, en feria, y pensábamos que eran caminos justos y retos, decisiones prudentes, no es cierto, el resultado pues tú lo conoces, pero ahora ya estás tú caminando hacia la tierra de promisión que es la Jerusalén de arriba, verdad, así es hermano, vamos a leer entonces el capítulo uno del uno al nueve, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, lo sirvió tremendamente hermano y tuvo grandes pruebas que el Señor habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés diciendo, entonces el Señor habla directamente con nosotros, habla por medio de su palabra, que también te puede hablar por medio de un sueño, pero principalmente te va a hablar por medio de su palabra y te habla todo el día y te descifra este mundo, mi siervo Moisés ha muerto, sabemos que murió de 120 años, es un dato irrelevante, pero bueno, le dio longevidad, longevidad que tú ya no anhelas ni pides, si la pides si la anhelas, hace interferencia eso, porque hermano, cuando tú dispongas Dios, hoy, hoy, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, esta palabra es muy efectiva porque también la retoma el buen Pablo, levántate tú que duermes, que el Señor, Jesús, el Mesías, te alumbrará, hará morada en ti, para que tengas comunión, unidad, intimidad con Él y tú estés gozoso de que el Señor sea tu amigo, el que ama en todo tiempo, porque dice el proverbio que el amigo en todo tiempo ama, nosotros por eso ya también ya no creemos en la amistad como concepto del mundo, este es mi amigo, no, el único amigo es Dios y somos hermanos, no amigos, levántate, ¿de dónde hay que levantarse? del pecado, hermano, del sueño de la muerte que es el pecado y pasa este Jordán y así fue, ¿verdad? en el capítulo 3 pasaron el Jordán, el río Jordán que simboliza el bautismo de fuego puesto que el bautismo de agua lo simboliza el paso del mar rojo pero el de fuego lo simboliza el paso del Jordán y tú ya pasaste ese Jordán espiritualmente y le dice tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie bueno, hablando de la tierra prometida pero también tú hermano estás hoy espiritualmente pisando ¿a quién? al enemigo porque el enemigo ya fue despojado está en el piso pero tú lo tienes que pisar ¿cómo lo pisas? con la palabra siendo contundente con él echándolo fuera no siendo permisivo con él y dialogando por lo mismo platicando él viene y te toma de mil maneras por ejemplo quieres orar y de repente te manda un dolor de huesos o un dolor estomacal o un mareo o te manda al vecino ruidoso exacto y con eso ya te venció pero tú puedes darle una patada al diablo ¿me entiendes? y decir no hoy voy a estudiar aunque sea media hora y lo mismo sucede con el estudio así es hermano así es desde el desierto y el líbano hasta el gran río éufrates toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio será vuestra tierra nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida porque como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé entonces esta es una promesa hermano y si tú no quieres que estas promesas se cumplan pues es tu decisión pero el señor dice yo estoy contigo en todo momento en todo lugar a toda hora del día y de la noche pero tú tienes que ser contundente con el diablo porque él no quiere que las promesas de Dios se cumplan en ti él no te quiere en el gozo del señor si acaso te quiere en la risa loca del mundo dice nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida porque como estuve con Moisés contigo no te dejaré ni te desampararé solamente esfuérzate y sé valiente en otras traducciones dice ten valor y firmeza otra vez el reino de los cielos es para aquellos que son valerosos por la gracia de Dios y viven en esta guerra y viven con el escudo de la fe todo el tiempo porque saben que hay un adversario que nos quiere robar la comunión con Dios y la comunión es importantísima es fundamental no podemos vencer al enemigo si no tenemos unidad con Dios y bueno pues como podría haber unidad con Dios si no vivimos crucificados con el Señor si no vivimos en juicio contra la criatura vieja es imposible entonces tres veces lo va a exhortar a tener valor y firmeza o a esforzarse y ser valiente porque tú repartirás este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a tus padres o a sus padres comenzando por Abraham que le prometió al primero que le prometió fue a Abraham pero le confirmó esta promesa la misma a Isaac y a Jacobo que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valeroso o muy valiente si el diablo nos ve con miedo hermano podremos acaso vencerlo no se puede si nos ve timoratos pusilánimes faltos o carentes de fe con una fe volátil a veces sí a veces no ya nos venció y él sabe que tanto conocemos de la revelación pero Dios te quiere revelar mucho más y más y más conságrate más a Dios consagrémonos más a Dios y nos va a revelar más entre más revelación más poder pero entre más revelación más pruebas entre más revelación más tribulación más persecución o sea es proporcional precisamente para qué nos da la fe para ser mayormente probados solamente esfuércate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó ok eso va para Israel pero no para nosotros porque nosotros no estamos ya guardando la Torah ni intentando guardarla estamos ya en el nuevo pacto viviendo por gracia y aquellos y aquellas que viven por gracia cumplen y requete cumplen la Torah deseamos un ejemplo la Torah te dice ora tres veces al día pero aquí es orad sin cesar la Torah te dice da tus diezmos da tus ofrendas aquí te dice tú eres la ofrenda tú eres el diezmo pero también practica la limosna hermano porque la tacañería es otra está terrible eso de ser tacaños y no hay que dar ofrendas y diezmos a los pastores y eclesiásticos en su propia opinión pero sí a la gente que necesita claro porque somos tacaños por causa de la criatura vieja no te apartes de ella de la ley ni a diestra ni a siniestra en nuestro caso es no apartarnos de Dios sino permanecer en Él como la vid y los pampanos tienen que estar unidos tenemos que permanecer en Él para que seas prosperado Dios es quien nos prospera en todas las cosas que emprendas que ya no van a ser tus obras ni tu emprendimiento sino que la obra de Dios va a prosperar en ti o vas a prosperar en la obra tú de Dios si permaneces pegado a Jesús en medio de la tempestad claro nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien bueno meditar en la palabra de Dios claro es muy importante pero si no hablas si no compartes no sirve de que serviría estar nada más estudiando la palabra de Dios y no compartirla con otros gratuitamente desde luego tú la das gratuitamente el Señor te va a dar todas tus necesidades físicas todas y si hay carencia de lo básico es que algo está faltando lo básico es teniendo comida techo y algún trapo que ponerte con eso estemos contentos eso es lo básico y con eso tenemos y ya si después Dios te abre el grifo pues qué bueno ¿verdad? pero te lo va a abrir cuando vea que ya eres responsable y que el hecho de tener algún dinero extra no te va a volver loquito sino que como sucede ¿verdad? pues sin Dios el dinero es una piedra de tropiezo y por eso no nos suelta más de lo debido y todo te saldrá bien mira que te pido te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes o sea no tengas miedo o sea no te dejes vencer por el miedo porque miedos hay aquí la cuestión es no dejarse vencer no sucumbir ante el miedo o sea ante Satanás que es el que produce esos miedos el que quiere inocularnos de esos miedos ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas bueno tú ya no vas por tus pistolas ¿verdad? tú vas a donde el Señor te lleva y hoy nos trajo aquí y al rato a lo mejor te lleva a otro lugar seguramente ¿verdad? entonces tú ya vas a donde el Señor te lleva ya no vas a donde tú quieres ir el Señor confirma el segundo pasaje lo tenemos en Job 22 por favor versículos 21 al 28 ya no hay perritos con quien lidiar ni los distractores que había ahí ¿verdad? los muchachas los muchachos ese ruidero ese trajín que habían ya estábamos todos desperdigados aquí estamos más ya concentrados yo no necesito gran quórum no con tres personas punto y los que el Señor añada no es de multitud es esto Job 22 por favor del 21 al 29 estamos hablando de la comunión con Dios aquellos que tienen comunión con el Señor Jesús tienen por extensión comunión y unidad con todos los miembros de su iglesia comunión con Dios unidad unidad comunión con Dios exacto tú comes todos los días de la carne y bebes la sangre del Señor no como los religiosos ¿verdad? que lo hacen literalmente esto gracias al falso Pablo y es uno de los casos en el libro de los dos Pablos porque hermano pues vemos que millones tienen esta hacen estos rituales llamado en una parte Eucaristía en otra parte o rama de este monstruo del cristianismo Santa Cena pero pues no los vemos en comunión pues no, no vemos porque el Señor dijo hagan caso de sus frutos porque por a estos los van a reconocer acuérdate que hay dos vides entonces hermano y hermana estos versículos tú los puedes y debes utilizarlos en tu predicación ya no es tu predicación sino la de Dios en ti porque en verdad hay millones de personas enojadas y enemistadas con Dios y es entendible ¿verdad? el testimonio de los religiosos es patético y sin el conocimiento de Dios todo el día es reclamar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si yo trabajo no gano no tengo? ¿por qué te llevaste al ser querido? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces aquí hay una exhortación a volver en amistad con Dios Dios quiere ser tu amigo ¿cuándo has visto eso hermano? vuelve ahora en amistad con Él y hallarás o tendrás paz ¿cuál paz? la paz la paz os dejo mi paz os doy Juan 16 33 paz libertad de culpas eso ya produce gran paz pero también hay paz porque tienes comunión con Dios unidad con Dios y hay paz porque tienes la victoria sobre el enemigo ¿cuál paz había antes? no había paz falsas paces esas hay muchas pues son falsas ¿acaso el dinero da paz? no el desvelo de los ricos es su riqueza ¿tener buena salud da paz? no porque en cualquier momento se puede acabar la buena salud ¿la familia da paz? no da mucha aflicción ver a dónde están los miembros de la familia la mayoría perdidos entonces solo Dios da paz vuelve en amistad con Él ¿tendrás paz? ahora la paz es poder vaya hay que experimentarla como poder tienes paz con Dios ¿qué importa si el mundo te señala o te juzga? importa tienes paz para con Dios eso basta y por ello te vendrá bien el bien de Dios toma ahora la palabra de su boca tómala ejecútala aplícala compártela perdón porque muchos la han oído la conocen pero sed también hacedores de la palabra y no están solamente oidores porque de gracia recibimos es para dar tú puedes congregarte en cualquier parque hermano y hermana no necesitas depender de una congregación ahí está el hermano Samuel a lo mejor el hermano también predica en otro lugar tú puedes predicar y si tú ya estás listo y maduro para predicar el Señor te va a mandar peces ¿cuántos? los que él diga las almas que ya estén listas o maduras para recibir la palabra pura pura no necesitas dar dádivas materiales no las damos nosotros y te vendrá bien pon ahora las palabras suyas en tu alma y si te volvieres al omnipotente o volvieres arrepentido al omnipotente serás edificado serás prosperado es una promesa maravillosa ahora como el grano de mostaza ¿verdad? tampoco queramos ver resultados en 30 días poco a poco vamos a dar fruto 30 60 al 100 por 1 para dar fruto necesitamos pasar por pruebas por tribulaciones necesitamos primero ser edificados en la corrección y como dice el buen Pablo en Hebreos 12 es cierto que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino todo lo contrario pero pasado un tiempo ya empieza a dar a germinar el fruto apacible de paz de justicia y alejarás de tu alma la aflicción porque no podemos servir a Dios afligidos ni angustiados ni inquietos ni turbados ¿verdad? entonces ¿hay alguien que nos quiere afligir? sí pero ahora tenemos la espada la palabra para echar fuera y mantenernos en comunión con Dios en la paz de Dios en el bien de Dios tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir bueno los que hablan de la prosperidad económica allá en el cristianismo que son la mayoría utilizan estos versículos pero aquí oro y piedras preciosas son riquezas espirituales ¿verdad? no nos interesa tener oro ¿para qué? ¿te va a dar paz el dinero? tú has tenido a veces dinero de más menos paz tuviste a veces solo con lo esencial tenemos más paz y se desarrolla más la fe ¿no? porque pues yo no veo de dónde los que tienen dinero de sobra puedan decir sin sonrojo alguno padre nuestro el pan nuestro de cada día dánoslo hoy cuando tienen asegurado un año o dos o toda la vida aunque pues no tienen seguro nada ¿verdad? pero además al volver a Dios el todopoderoso será tu defensor tu abogado oye ¿quién? ¿quién sale por ti o por mí? o sea a lo mejor tenías a alguien pero ya no está ya se murió y no podía defenderte del enemigo verdadero de Satanás entonces necesitamos un defensor un abogado y ese es Jesús ese es Dios y tendrás plata en abundancia otra vez riqueza espiritual en abundancia porque entonces te deleitarás en el omnipotente en otras palabras tendrás coinonía tendrás comunión te vas a deleitar en esa comunión y alzarás a Dios tu rostro ya sin vergüenza ¿por qué? porque ya no tienes culpas ya te perdonó y te mantienes en ese estado de inocencia de justificación y por eso puedes con Dios verlo aunque espiritualmente sin vergüenza alguna orarás a él y él te oirá ¿por qué ahora si nos escuchan la oración? ah pues porque ya sabemos pedir ¿quién nos enseña? el Espíritu Santo antes pedíamos para nuestras concupiscencias y Dios a veces nos escuchaba a veces no pero ya sabes que cuando pides para tu mal a veces Dios si te lo da para que te des cuenta de que no sabemos pedir ahora él nos enseña a pedir conforme a su voluntad de tal manera que tú cuando oras por alguien inconverso lo único que tienes que pedir es conversión y arrepentimiento no hay nada más que pedir inclusive si tú tienes a una persona enferma en tu casa o no en tu casa más allá de tu casa y solo pides sanidad física pero no la espiritual esa oración no es de Dios esa oración no es de Dios orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos bueno nosotros no tenemos que pagar ni medio ni hacer ningún tipo de voto verdad sino tan solo obedecer determinarás a sí mismo una cosa ya no son nuestras determinaciones y será firme y sobre tus caminos resplandecerá el Señor dice resplandecerá luz pero la luz la luz es Jesús entonces si tú vas con él él va a resplandecer en ti en tu vida pero hermano acuérdate es necesario que tú y yo mengüemos mermemos decrescamos para que él se afirme más y más y su luz se afirme más en ti y en mí que somos bombillas de él somos focos de él pero necesitamos ser iluminados por él yo no me puedo prender a mí mismo ni darme luz vamos ahora hermano al salmo 15 por favor este salmo que consta de cinco versículos también habla de la comunión con Dios de la unidad con Dios de la comunión con Dios perfecto el Señor dice Señor quien habitará en tu tabernáculo o en otras palabras quien tendrá comunión contigo unidad contigo quien morará en tu monte santo donde está el monte santo de Dios en la tierra no en el tercer cielo el trono de gracia es ese monte santo en el que debemos de estar permanentemente por la comunión quien dice aquí el que anda en integridad y hace justicia que es hacer justicia dar dinero a los pobres no hacer justicia o vivir en justicia es vivir en juicio es vivir en la verdad por lo tanto no engañados el que habla verdad en su alma la verdad que es Dios hablas y la vives porque hay quien habla de la verdad pero no vive en la verdad no se le ve habla el Papa habla algunas cosas verdaderas pero no vemos que viva conforme a la verdad el que no calumnia o juzga o critica con su boca ese tendrá comunión con Dios claro puede haber comunión con Dios si estamos juzgando a los demás si andamos calumniando a los demás chismeando no hay comunión con Dios ni hace mal a su prójimo pero perdón no basta con solo abstenernos de hacer mal hay que hacer el bien y como hacemos el bien dando tortas y refrescos ropa no hablando la palabra de Dios dice ni admite reproche alguno contra su hermano o vecino contra su hermano lo mismo porque no juzgas dejas que todo lo juzgue Dios dice aquí algo que hay que explicar aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado en otras traducciones dice aquel que menosprecia al que es menospreciable aquí hay que verlo por revelación porque no tenemos lucha contra carne ni sangre no hay ningún ser menospreciable si hay cainitas pero no los reconocemos entonces a quien hay que menospreciar y despreciar al hombre viejo a satanás desde luego entonces ahí está otro asunto de como la lectura literal puede ser peligrosa pero honra a los que temen a Dios bueno no se trata de honrar verdad pero de amar a los que temen a Dios que son nada más aquellos que viven en obediencia al Señor el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia o muda pero que ha dicho el Señor de los juramentos que no juremos ni siquiera prometamos que si decimos sí ahí nos mantengamos sí si decimos no a menos que el Señor marque lo contrario no quien no da su dinero a usura bueno pues no es nuestro dinero y pues la usura es una práctica antiquísima verdad pero pues nosotros no solamente no hacemos el dinero nuestro mucho menos practicamos el agiotismo o la usura sino que el dinero conforme nos los va dando Dios así también lo compartimos y todo el dinero que nos da Dios pues es para glorificarlo verdad si te manda dinero para comprar un pollo rostizado es para que con acción de gracias verdad lo glorifiques porque eso también glorifica a Dios ni contra el inocente admitió cohecho bueno quien repudia el soborno verdad cohecho es soborno y bueno pues el enemigo es el padre de todo cohecho de todo soborno y nos quiere sobornar a veces no es con dinero a veces es con palabras es con lisonjas el que hace estas cosas no resbalará jamás bueno yo diría que no va a resbalar mucho sino poco porque a veces es necesario caer verdad y en este mismo libro de Salmos 25 por favor Salmo 25 del 12 al 14 nada más dice quien es aquel que teme al Señor principio de la sabiduría el temor a Dios que es poder y no debilidad dice él le enseñará o le mostrará el camino que ha de escoger bueno hay un solo camino y él es el camino y no lo escogemos nosotros a él él a nosotros pero bueno diario hay que nosotros por la gracia refrendar nuestra vocación si con él o contra él entonces él enseñará el camino que ha de escoger y gozará del bienestar o sea de comunión e intimidad y unidad con Dios gozas de esa unidad de esa comunión con Dios no solamente cuando oras en todo tiempo y momento porque la comunión íntima profunda del Señor es con aquellos que viven en temor a ellos hará conocer su pacto en otras traducciones dice alianza bueno mejor decimos a ellos hará conocer su revelación su revelación lo incluye todo y el pacto si nos basamos en la palabra pacto pues es el nuevo pacto basado en mejores promesas el cual está escrito en el antiguo testamento en Jeremías 31 y se explica profundamente en la carta a los hebreos y vámonos a proverbios por favor proverbios 3 31 y 32 aquí también hablando de la comunión íntima proverbios 3 31 32 dice no envidies a los pecadores a los injustos ¿por qué? porque aparecerles va bien roban matan no les pasa nada hacen su voluntad a veces no roban ni matan aunque robar se les roba la gloria a Dios todos los días y inclusive vemos que son prosperados ahí hay que discernir ni escojas ninguno de sus caminos porque el Señor abomina al perverso pero su comunión íntima es con los que viven en juicio dicen los justos pero si tú lo lees literal te vas a sentir justo y en el momento que caes en eso ya caíste porque justos no somos estamos justificados y estamos viviendo en juicio eso no nos hace justos y ahora en cantares después de proverbios sigue eclesiastes y después sigue cantares vea el capítulo 8 por favor para que veas la comunión entre el esposo y la esposa todo el libro habla de la comunión del amor de la intimidad entre el esposo y la esposa ya se sabe quién es el esposo y quién la esposa verdad el esposo es Jesús hermano y la esposa es la iglesia y tú como miembro de esa iglesia eres parte de esta novia hoy que mañana el día de mañana cada vez más pronto seremos desposados con el esposo verdad dice así quién es esta que sube del desierto bueno que vive caminando en este desierto que es el mundo recostada sobre su amado estás ahí recostada recostado como Juan que ahorita lo vamos a leer recostado cercano a Jesús en su pecho descansando en sus promesas en esa comunión con él te hace estar seguro segura alegre estar recostada sobre Dios o nada más estás ahí viéndolo de lejos hay que acercarse más el Señor no nos va a echar fuera todo aquel que viene a mí no lo he hecho fuera al contrario si quieres más él se abre más debajo de un manzano te desperté nos despertó verdad estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ciegos ciegos pero diciendo que no éramos ciegos o creyendo que veíamos pero ahora como dices veo tu pecado permanece dice en Juan 9 allí tuvo tu madre Dolores allí tuvo Dolores la que te dio a luz bueno aquí habla del parto espiritual nos dio a luz verdad a vida nueva ahí en Juan 16 habla de que la mujer cuando tiene dolores en dolores de parto hay dolores no valga la redundancia pero después que ha dado a luz un hijo espiritualmente hablando se goza dice ponme como un sello sobre tu alma como una marca sobre tu brazo en Efesios 1 13 habla de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y tú ya tienes ese sello que de alguna manera son las arras del Espíritu hasta que llegue ese día el día de las bodas del Cordero que está esperándonos porque fuerte es como la muerte el amor y sí quien más que Jesús muestra esta realidad que nos amó hasta el fin o sea hasta la muerte hasta morir por nosotros y de igual manera nosotros que decimos amar o que amamos pues debe ser hasta el fin y hasta la muerte como dándole tu vida hoy muriendo a la carne a tu voluntad ya hoy y un día también físicamente entonces el que ama muere por eso decía el que ya no está qué horrible es amar en otras palabras qué horrible es amar porque mueres por el ser amado y si no mueres por el ser amado que en primer lugar debe ser Jesús pues no estás amando y duros como el Sheol los celos bueno hermanos sé celoso de las cosas de Dios y en cuanto a los celos pues es otro enemigo que tenemos que pisar sale de la criatura vieja sus brasas brasas de fuego fuerte llama las muchas aguas no podrán apagar el amor cuál amor el amor de Dios hacia ti para contigo para conmigo las muchas aguas no lo podrán apagar no lo agarrarán los ríos aquí esto simboliza Satanás no son las aguas ni los ríos Satanás quiere separarnos del amor de Dios pero más tarde dice Pablo en Romanos 8 ¿quién nos separará del amor de Dios? muerte tribulación ahorita lo leemos entonces Satanás no puede pero si tú si tú no se lo permites si diese el ser humano todos los bienes de su casa por este amor el de Dios de cierto lo menospreciarían ¿por qué? sencillo el amor de Dios no está a la venta no se compra aunque hay muchos y muchas que pretendan ose venderlo ¿verdad? no es así no es así y ahora un versiculito en el profeta Amos 3.3 por favor y ya nos vamos al Nuevo Testamento que la verdad la mayor parte de los versículos que hablan de la comunión con Dios están situados en el Evangelio de Juan no hay duda pero en Amos 3.3 hay un versículo que hay que verlo espiritualmente dice así andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo ¿por qué esto tiene que ver con la comunión? ah porque mira hay alguien dentro de nosotros que no está de acuerdo con Dios y si tú no lo echas fuera o lo atas con la palabra de Dios no vas a estar de acuerdo con Dios y no andarás junto con Él o sea no tendrás comunión con Él entonces echa fuera a ese que no está de acuerdo con Dios ni con la corrección de Dios ni con la disciplina de Dios para que goces de unidad con Él porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo tu alma está de acuerdo con Dios pero tu criatura vieja no si no lo haces a un lado no tienes unidad con Él hay que echarlo fuera y ahora ya nos vamos a Mateo por favor Mateo 26 26 al 28 aquí sabes que son los versículos que utilizan utilizan en la iglesia apóstata para hablar de esto que ellos le llaman sacramento o un sacramento la eucaristía y que también hemos dicho que en la iglesia reformada o reformista el protestantismo tiene su propia eucaristía aunque no le llama así sino Santa Cena y es el falso Pablo quien habla de esto pero esto no es literal hermano no se trata de tomar un literalmente un poco de vino ni una hostia ni un pan ácimo ni un pan filler ¿me entiendes? sino que comemos y bebemos de la copa del Señor de la carne del Señor todos los días espiritualmente dice mientras comían en la que le llaman la última cena tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos bueno él también te está dando ahorita pero nada más ahorita todo el tiempo te está dando pero tú a lo mejor no tienes hambre y sed bueno pues si alguno tiene falta de hambre pida pida hambre pídase de la palabra de Dios y le será dada tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos no dice por todos es derramada para remisión de culpas por los pecados lo que remite son las culpas el pecado no lo remite ahí sigue gran diferencia entonces hermano y hermana si tú entiendes que esto es espiritual bienaventurado pero si tú sigues pensando que es un ritual porque así se maneja en las iglesias apóstatas a nivel ritual ceremonial tome pase el vino tome beba de esta hostia y no pasa nada bueno se engañan más y más y más como tomamos cáliz de Dios pues viviendo en obediencia viviendo con él en sus pruebas viviendo en amor de perdón todo aquel que quiera vivir piadosamente o en amor de perdón padecerá persecución porque el hombre perverso los que andan los que andan en su voluntad no quieren a los que viven en santidad no los reciben entonces esta que le llaman eucaristía vive la diario hermano y no le llames eucaristía y menos un sacramento viviendo en obediencia ¿verdad? así es vamos ahora a Lucas 10 por favor del 38 al 42 porque aquí vemos que María hermana de Marta y de Lázaro María tenía una comunión profunda con el Señor porque estaba siempre sentada a los pies del Señor no viéndolo oyendo lo que hablaba entonces ¿cómo nos sentamos a los pies del Señor? sin duda estudiando la palabra sin duda dice aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa hablando de recibir a Dios no hay que recibirlo en la casa sino en la casa espiritual que es el alma esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies del Señor escuchaba la palabra su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda y me deja servir sola? y llega a la osadía de darle una orden al Señor dile pues que me ayude a veces queremos las cosas a nuestra forma ¿verdad? pero el Señor en su ternura le dice Marta Marta afanada y inquieta afanada y turbada estás con muchas cosas por extensión que no te aprovechan que son innecesarias lo hemos dicho no se trata de descuidar todo ¿verdad? y estar no es un equilibrio y el Señor hace este equilibrio pero María dice pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual nunca le será quitada entonces hay que hacer eso en el mundo desde luego hermano desde luego pero el primer y más importante que hacer es escuchar la palabra de Dios no tener la casa pulcra no hermano ocuparnos en primer lugar de los quehaceres del mundo es una cuestión de equilibrio sí pero pues acuérdate que el enemigo nos quiere inquietos afanados turbados ¿puede haber comunión si estamos afanados inquietos y turbados? no hay hermano ok entonces en primer lugar que sea escuchar la palabra ahora vamos hermano ya a a Juan los primeros versículos en el capítulo 6 del 51 al 56 por favor vamos a muy buen tiempo justamente esto tiene que ver con lo que leímos ahorita en Mateo hay que comer el pan hay que comer la carne del señor pero no es literal ¿verdad? que no somos caníbales hermano antropófagos se comen al señor por medio de una hostia de una galleta dice yo soy el pan vivo pan de vida eterna que descendió del cielo y descendió ¿para qué? para llevar a cabo la obra de redención para cumplir la ley por nosotros para derramar su sangre y que hoy estemos exentos y libres de culpa si alguno comiere de este pan vivirá para siempre o sea eternamente hermano claro hay que pasar la primera muerte y el pan que yo daré es mi carne mi vida mi cuerpo la cual yo daré por la vida del mundo más precisamente de los escogidos que hay en el mundo entonces los judíos contendían o discutían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? muy parecido a lo que Nicodemo dijo en el capítulo 3 ¿cómo puedo ya siendo viejo volver a nacer? es que esto hay que entenderlo espiritualmente pero vemos que en la iglesia apóstata no lo entienden espiritualmente porque realmente lo hacen como tú antes lo hacías y yo también lo llegué a hacer si no una eucaristía católica pues una santa cena ahí pero es lo mismo es exactamente lo mismo con más pompa en el catolicismo sí con más solemnidad sí porque ellos se van por ese lado para apantallar Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no comes la carne del hijo del hombre del mesías o sea mi carne y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros y por extensión no hay comunión no hay unidad hay que estar comiendo todos los días estudiando y compartiendo viviendo en obediencia y así vives comiendo y bebiendo todo tiempo o en todo tiempo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día último o en el día postrero es lo mismo aunque eso de resucitar ya comenzó ¿verdad? tú ya estás en novedad de vida en vida nueva ya estás viviendo en el poder de la resurrección el cuerpo tiene que morir correcto morirá en su momento y se te adjudicará si permanecemos hasta el fin por gracia tu cuerpo glorificado y ya hoy estamos dando frutos piensa en eso hermano que hay muchos que de panzazos se salvan no hay frutos no es lo mismo porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida o sea la revelación hermano el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él y tengo comunión con él unidad con él amistad con él aquí mismo en Juan por favor capítulo 13 del 21 por favor cuando Jesús lavó los pies a los discípulos también esto es espiritual y no como en la iglesia apóstata que siguen haciendo lavados de pies ridículos y absurdos que no limpian nada ni la mugre de las uñas del 21 al 25 dice así habiendo dicho Jesús esto esto que empezó a decir en el capítulo 13 si no les lavo los pies no tendrán parte conmigo el que está lavado ya está lavado solo los pies se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto de cierto os digo que uno de ustedes me ha de traicionar me va a entregar ya sabemos todos que era Judas ahora Judas simboliza la criatura vieja o sea que Judas está dentro de nosotros y hay que ahorcarlo o mantenerlo ahorcado porque lo quiere vender lo quiere traicionar por cualquier cosita entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quien hablaba al parecer ninguno tenía certeza o estaba firme todos tenían duda de quien era y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba y por qué amaba tanto a Juan pues porque Juan lo amaba le obedecía le seguía estaba todos los días a los pies del Señor él ama a todos pero ama más a quien más le ama ama a todos no hay duda aún a los cainitas pero su justicia es su justicia y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús esa es la frase que implica comunión con Dios recostado reposando gozando del Señor teniendo unidad recostado muy cercano a él junto a él cada vez más cerca de él tenemos que estar hasta que lleguemos ante su presencia a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba él entonces recostado cerca del pecho de Jesús esta es la otra frase que denota la comunión con Dios que tan cerca estás de Dios estás a sus pies estás en sus piernas o estás en su pecho en su seno que es lo más íntimo lo más cercano que podemos estar con él es ahí ahí donde estaba Juan en una profunda comunión y amistad e intimidad con Dios tenemos confianza eso produce más comunión con Dios él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo señor quién es y a continuación dijo el que mete su mano conmigo en el plato ese es pero aquí lo importante es ver la comunión que tenía Juan que ciertamente era uno de los más jóvenes del grupo y increíble su testimonio para mí mayor que el de Pedro ahora vamos a Juan también hermano en el capítulo 14 o sea enseguidita 15 al 23 dice así si me amáis ah porque muchos dicen te amo te amo lo amo lo amo pero no guardan no obedecen al contrario con sus obras le calumnian hablan mal de él sin darse cuenta si me amáis dice aquí algo que es peligroso a no ser que se entendido por revelación guardad mis mandamientos ¿cuáles mandamientos? yo no veo que Jesús diga o tenga unos estatutos unos mandamientos preceptos ni siquiera que mande y todo lo condensó en uno que está escrito también aquí en este evangelio que se améis unos a otros como yo os he amado la cuestión es peligrosa porque la mayoría lo lee literal y cuando dicen mis mandamientos ¿sabes a dónde los remite? al antiguo testamento a guardar la Torah el decálogo los 613 mandamientos justo hace unos días estábamos discutiendo con uno en el canal que asegura que hay que guardar los 613 mandamientos está hecho pelotas pero el problema es que no es el único y sabes que tú y yo estamos puestos para clarificar este asunto que es fundamental y aquí en el evangelio de Juan se habla de mandamientos hay que explicar esto por revelación y yo os rogaré al padre os rogaré al padre que el padre y yo somos uno y os hará otro consolador bueno el padre eligió el consolador uno es no son tres no son tres islas es una sola isla para que esté con ustedes para siempre o sea está con nosotros hasta el fin él también lo dijo en Mateo 28 yo estoy con ustedes hasta el fin pero resulta que al espíritu lo podemos apagar contristar ¿cómo? hablando cosas indebidas hablando palabras que no edifican y de muchas otras maneras dice el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no es para el mundo porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con ustedes fíjate mora con ustedes está hablando Jesús yo soy el espíritu santo ahorita estoy todavía con ustedes y estará con ustedes pero primero tengo que llevar a cabo la obra de expiación y me derramaré en espíritu cosa que fue una realidad ya en Pentecostés no os dejaré huérfanos ahí está clarísimo que Jesús es el Padre ¿no? vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más pero ustedes me veréis ¿cómo le vemos? pues por fe ¿verdad? no hay otra manera de verle porque yo vivo ustedes también viviréis en aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros o sea en otras palabras en aquel día ustedes conocerán que yo y el Padre somos uno ¿quién te reveló eso? que tanta gente no entiende no sabe no solamente trinitarios hay personas que no se asumen como trinitarias como tales sin embargo siguen separando a la divinidad en tres y pues eso es gravísimo porque no hay comunión el que tiene mis mandamientos o sea el que guarda mi palabra ese es el que me ama no el que me dice que me ama sino el que guarda mi palabra el que la vive el que la ejecuta y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me mostraré a él en otras palabras tendré comunión con él le dijo Judas no el Iscariote Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? le responde Jesús de esta manera el que me ama mi palabra obedecerá guardará y mi Padre le amará y vendremos a él no porque sean dos y haremos habitación o morada en él ¿en dónde? en el alma entonces Dios no mora en templos de piedra eso ya también lo sabes ya no dices como antes vamos a la casa de Dios la casa de Dios es usted hermano si es que el Espíritu de Dios está en usted y si alguno no tiene el Espíritu Santo dice el buen Pablo no es de Dios todavía y eso es maravilloso hermano que Dios haga morada entonces ¿cuándo hace morada? cuando empiezas a guardar la palabra en este mismo Evangelio de Juan en el 15 seguimos ahí mismo 15 del 4 al 7 dice así permanecer en mí unidos a mí y pone el ejemplo del pámpano y yo en ustedes como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece asido a la vid o pegado a la vid así también ustedes si no permanecéis asidos a mí pegados a mí o sea en comunión conmigo en unidad conmigo yo soy la vid y ustedes los pámpanos para que no nos equivoquemos porque hay muchos que ya se creen la vid perdieron piso el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto y crece en comunión desde luego porque separados de mí nada podéis hacer bueno nada bueno separados de él pura barbarie hermano pura locura pura demencia pura esquizofrenia así es bipolares es lo que somos sin Dios llenos de toques ok hermano el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano este versículo también nos enseña que no hay salvaciones aseguradas y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí pegado a mí en comunión conmigo y mis palabras permanecen en ustedes y desde luego las comparten pedí todo lo que queréis y os será hecho claro ¿por qué? porque los que están pegados a él no piden conforme a su voluntad sino conforme a la voluntad del Padre entonces la voluntad del Padre tarde o temprano se cumple y en Juan 17 por favor y ya nos vamos a ver unos cuantos versiculitos si estamos terminando antes de las 3 Juan 17 la oración que Jesús hace al Padre sin que por eso sean distintos y mucho menos el Mesías menor que el Padre Juan 17 del 15 al 23 dice así y lo dice antes de ser arrestado si 17 del 15 al 23 no ruego que los quites del mundo ¿por qué estamos en el mundo? bueno hermano porque tenemos que ser probados porque hay que llevar fruto sino que los guardes de del malo de Satanás bueno pero Satanás al mismo tiempo al ser instrumento de Dios pues lo utiliza para ya en tu caso en el mío para tentarnos pero ya no como instrumento de juicio todos los que no están con Dios Satanás es instrumento de juicio para ellos pero una persona que ya está con Dios ya Satanás no tiene esa función esa potestad sobre ti pero sí como tentador ya no como instrumento de juicio pero sí como tentador ahora no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana ¿verdad? ahorita lo vamos a leer en Primera de Corintios sino que también nos da la salida o la victoria porque no son del mundo como yo tampoco yo soy del mundo bueno este mundo aquí es un pasillo aquí estamos nada más nuestra ciudadanía está en el cielo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad maravilloso hermano ¿qué nos santifica? pues la palabra la palabra es espíritu y es verdad eso es lo que nos santifica o purifica cada día más y más y más como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo ¿a qué nos envió al mundo? a predicar pero a padecer persecución a pasar tribulaciones a vivir tentaciones y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en tu palabra en la verdad mas no ruego solamente por estos estos que él tenía ahí enfrente sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos esto ya nos compete a nosotros nosotros estamos hablando ¿verdad? la misma palabra para que todos sean uno unidad con Dios y en la iglesia o sea unidad vertical y horizontal entre miembros de la iglesia como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno con nosotros o sea para que toda la iglesia tenga comunión con Dios unidad con Dios y por lo mismo nosotros tengamos unidad ¿cuál es el vínculo perfecto? el amor perfecto hermano el amor de perdón que también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste pues si una iglesia unida hermano que es lo último que vemos en el cristianismo unidad ¿cuál unidad? si hay más de 30 mil facciones o sea 30 mil credos distintos 30 mil confesiones distintas eso no existe en el cristianismo ni en ninguna religión pero no hay religión más escindida o dividida que esa entonces a diferencia de las religiones el cristianismo aquí debe haber unidad ¿qué es lo que nos une? pues la comunión de la sangre de Jesús el amor de perdón un mismo espíritu un mismo bautismo ahorita lo vemos en filipenses la gloria que me diste yo les he dado bueno la gloria viene ahorita estamos en el tiempo de la gracia para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad y tengamos comunión nosotros teniendo primero la comunión con el Padre para que el mundo conozca que tú me enviaste o que yo soy salí de ti y que yo soy el Padre y que los has amado a ellos como también a mí me has amado y como nos amó muriendo por nosotros y ahora ya nos vamos a Romanos 9 38 por favor si 38 y 39 pero del 8 perdón discúlpenme estos dos versículos también hablan de la unidad hermano de la comunión que tenemos con Dios porque esto es lo que Satanás nos quiere robar él sabe que si tumba la comunión la unidad ya tiene todo el campo él dice por lo cual estoy cierto o seguro de que ni la muerte y añadimos ni la enfermedad ni la vida que puede ser un ídolo también la vida y lo es ni ángeles ni principados ni potestades o sea ni Satanás ni lo presente ni el futuro ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra criatura o cosa creada nos podrá separar del amor de Dios punto nos podrá quitar esa comunión a menos que tú y yo se lo permitamos fíjate que poder hay en ese sentido en nosotros nada ni la muerte ni ángeles ni principados pero si yo le doy permiso al enemigo si no soy contundente con él y soy permisivo ahí se pierde la comunión y se apaga el espíritu vamos a primera de Corintios 1 4 9 por favor enseguidita está esta carta dice así del 4 al 9 gracias doy a mi Dios siempre por ustedes tú también das gracias por los hermanos y hermanas verdad también por los que no conoces ni vas a conocer en este plano y también pides por aquellos que son o pertenecen a la simiente de Adán pero están perdidos viviendo como como caimitas no siendo caimitas gracias doy a mi Dios siempre por ustedes por la gracia de Dios que os ha sido dada por medio de el Mesías Jesús porque en todas las cosas fuisteis y estamos siendo enriquecidos enriquecidos espiritualmente verdad en más paciencia en más gozo en más paz en más benignidad en más dominio propio en más esperanza en toda palabra y en toda revelación dice ciencia bueno si hablamos de ciencia la ciencia de Dios pero la palabra exacta es revelación así como el testimonio acerca del Señor ha sido confirmado en ustedes entonces ¿quién confirma? él pero en la tierra vemos que se confirman los hombres voy a mi confirmación me va a confirmar el Papa me va a confirmar el Pastor no si no confirma a Dios no confirma a nadie si no edifica a Dios nadie edifica a nadie de tal manera que nada os falta en ningún don pero no esos dones de los que habla el falso Pablo los dones más bien son los frutos del Espíritu Santo esperando la manifestación de nuestro Señor el cual también nos confirmará hasta el fin porque el que empezó la obra también la va a llevar al fin o la va a terminar para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor de la manifestación del Mesías en su segunda venida pero no solamente queremos estar irreprensibles ese día ya hoy desde hoy fiel es Dios fiel y verdadero el único fiel por el cual fuiste llamados a la comunión con el Mesías nuestro Señor entonces somos llamados a tener comunión unidad coñonía con Él perfecto hermano primera de Corintios 6 del 15 al 17 crecer en comunión crecer en unidad más estudio más oración y verás que va a crecer la comunión y la unidad 6 del 15 al 17 es un texto peligroso que si no se entiende por revelación de hecho este es uno de los casos en el libro de los dos Pablos dice así no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Señor si es correcto somos miembros del cuerpo del Señor quitaré pues los miembros del Señor y los haré miembros de una ramera ¿cuál es la lectura que se le suele dar a esto? literal irse con una ramera con una prostituta con una meretriz con una odalisca pero no hermano y hermana aquí la ramera no es una prostituta es el mundo porque además de que es misógino porque también hay prostitutos y también las mujeres pagan por sexo a hombres entonces la manera de entender correcta es que la ramera es el mundo y se empalma o empalma con la palabra de que el que se hace amigo del mundo o sea de esta ramera que es el mundo no puede tener amistad y unidad con Dios dice de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera otra vez entendamos esto bien el que tiene amistad con el mundo es un cuerpo con ella tú también si te haces amigo del mundo eres parte del mundo y la corriente de este mundo te arrastra y la ley te juzga peor porque que dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con él y tiene comunión con él entonces hay que dejar de tener amistad con el mundo que es esta ramera o lo mismo con la criatura vieja que es parte del mundo y tener comunión con Dios unidad con Dios reposo perfecto hermano y en primera de Corintios 10 del 13 al 17 dice así del 13 al 17 no os ha sobrevenido ninguna tentación y prueba porque hay que distinguir entre tentación y prueba las tentaciones vienen de Satanás las pruebas de Dios pero ocurren al mismo tiempo que no sea humana en otras palabras todas las pruebas que el Señor que el Señor nos pone y todas las tentaciones que el Señor le permite a Satanás que hagas con nosotros están hechas a la medida de fe que el Señor mismo nos da porque Dios no es injusto al contrario es el único justo como podría darnos una prueba que somos incapaces de superarla o una tentación que no podamos resistirla y cuando somos tentados siempre es para bien porque nos da la salida nos da la victoria pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida la victoria para que podáis no solamente soportar crecer por tanto amados huid de la idolatría de la idolatría de los ídolos de barro y de piedra no la idolatría es más profunda es más sutil la idolatría al dinero la idolatría a las personas la idolatría a la salud física y si quieres conocer más sobre la idolatría pues hay un video en polvo y miseria que se llama los 50 ídolos el sexo es un ídolo bueno hermano la familia es un ídolo hay ciudades y países ídolos hay partes del cuerpo ídolos ok entonces no reduzcamos esto de idolatría a la idolatría a imágenes porque muchos pues ya no se postran ante imágenes pero se postran ante el pastor en su propia opinión así es hermano y le besan las manos como a sensatos os hablo juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos esto también lo utilizan allá para la eucaristía nosotros no la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del señor pues si hermano todos por medio de la sangre del señor alcanzamos el perdón de culpas y eso nos da comunión unidad entre nosotros el pan que partimos no es la comunión del cuerpo del señor esto empalma con juan 6 clarísimo y con mateo 26 siendo uno solo el pan o sea jesús lo acabamos de leer ahorita verdad en juan 6 nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de un mismo pan y por lo mismo tenemos unidad es un solo pan y todos somos uno y comemos del mismo pan ok y ahora hermano segunda de corintios 13 del 11 al 14 dice así por lo demás hermanos tened gozo el gozo del señor verdad hermano es uno de los frutos del espíritu santo el enemigo no quiere que tengamos gozo no quiere que tengamos unidad comunión con dios hace todo lo posible para interferir en esa comunión quitárnosla robárnosla perfeccionaos en otras palabras permitidos al señor que os perfeccione que os afirme y establezca como leímos en primera de pedro 5 consolaos quien nos consuela claro y también nosotros entre nosotros verdad sed de un mismo sentir como dicen filipenses 2 y vivida en la paz de dios y el dios de paz y de amor estará con ustedes y tendrá comunión con ustedes saludados unos a otros con ósculo santo todos los miembros de la iglesia os saludan dice santos también es una palabra peligrosa porque no hay santos pero si personas que están siendo santificadas la gracia del señor el señor jesucristo y el amor de dios y la comunión del espíritu santo estén en ustedes amén entonces estamos llamados a vivir en comunión con dios y entre hermanos y hermanas así es hermano vamos a filipenses 2 1 5 ya estamos a 10 minutos hermano nada más filipenses 2 dice así por tanto si hay alguna consolación en el señor hay alguna hay todo el tiempo hermano toda consolación si nos consuela en todas nuestras tribulaciones en todas las pruebas si algún consuelo de amor si alguna comunión con el espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completada del gozo dice mi gozo pero es el gozo de dios sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa entonces esto es un llamado a que la iglesia esté en unidad puesto que hay un solo dios hay una sola doctrina o más bien una sola revelación pues la idea es que seamos uno que estemos unidos hermano y por eso el señor nos sacó del parque méxico para estar aquí unidos concentrados más unidos que nunca ahí estábamos todos desperdigados nada hagáis por contienda o por rivalidad o por vanagloria antes bien para la gloria de dios con humildad la de dios estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo bueno que sirvas no porque no se trata de ver al otro o al hermano mayor sino hermano el único mayor es él sino sirviendo y no buscando ser servidos y primera de tesalonicense 5 por favor 16 al 19 dice así estar siempre gozosos siempre en unidad y comunión con dios orar sin cesar esto no quiere decir que estemos todo el día arrodillados porque cuando estudias también estás orando cuando hablas de dios con otros la oración tiene varios niveles dad gracias en todo sobre todo en lo que no nos gusta porque esta es la voluntad de dios y a veces no entendemos bueno por qué quieres tú esto si yo no quería esto pero es que esto te hace bien y bueno pues el señor nos da también la humildad para aceptarlo y no solamente aceptarlo agradecerlo porque esa es la voluntad de dios para con ustedes no apagueis el espíritu porque si lo apagamos se pierde la comunión se pierde la unidad y ya hemos dicho como lo apagamos o contristamos juzgando a los demás hermano no estudiando no orando criticando no menosprecer las profecías al contrario tenerlas muy presentes y compartirlas porque el mundo no sabe a dónde va hermano pero tú si sabes a dónde está o hacia dónde está caminando todo verdad todo no dijo el señor que habría COVID-19 claro que sí nada más no dijo el nombre pero dijo que habría pestes bueno pues ya también está la peste de símica o del simio y vienen otras no hay problema hermano lo necesitamos el mundo necesita eso examinarlo todo y retenerlo bueno bueno todo verdad no y retener lo que es verdadero punto y ahora primera de Juan hermano antes Santiago 4 4 un solo versículo dice así oh almas adúlteras y es cierto verdad sin Dios el alma es promiscua es adúltera es fornicaria con quien fornica con los ídolos del mundo no sabéis que la amistad del mundo implica enemistad contra Dios otra vez o conmigo contra mí cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios entonces es muy claro si tú eres amigo del mundo o te hace ojitos todavía y tú a este no te debes tener comunión y unidad con Dios porque para ser uno con Dios hay que ser íntegros y estar al 100% con Dios y ahora sí primera de Juan 1 del 1 al 7 primera de Juan del 1 al 7 primer capítulo del 1 al 7 dice lo que era desde el principio lo que hemos escuchado lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida o sea a Jesús el Mesías el verbo que vivifica lo está presentando ya en el capítulo 1 de su evangelio dice en el principio era Dios y era el verbo y el verbo con Dios y es uno porque la vida fue manifestada en carne ¿verdad? el verbo se hizo carne y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó como a ti exactamente igual nada más que tú no lo viste físicamente ellos sí pero Jesús dijo mejor más bien aventurados son los que sin ver han creído o creen lo que hemos visto y escuchado eso os anunciamos igual tú ¿verdad? no hablas de más ni de menos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo pero en el entendido de que el Padre y el Hijo uno es no son dos no es el Padre y el Hijo es uno el Padre punto estas cosas las escribimos para que el gozo del Señor se cumpla en ustedes entonces y por lo mismo tengas comunión con Él y el penúltimo en esta misma en esta misma epístola primera de Juan 2 del 24 al 27 y terminamos con Apocalipsis 3.20 entonces primera de Juan 2 24 al 27 dice así lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes y lo que habéis oído hablarlo hermano y vivirlo si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes también ustedes permaneceréis en el Hijo y en el Padre pero otra vez el peligro de separarlos y si permaneces en el Padre permaneces en comunión y en unidad y en intimidad y coinonía con Él y esta es la promesa que nos ha hecho la vida eterna y los cuerpos glorificados os he escrito esto sobre los que os engañan quien nos engaña o quiere engañarnos bueno desde luego el engañador pero en la tierra quien no dijo Jesús vendrán muchos en mi nombre en Mateo 24 no les creáis ni vayáis en pos de ellos todos los que hablan de Él pero chueco que son los más pero la unción que recibisteis o sea el Espíritu Santo permanece en ustedes y no tendré necesidad de que nadie os enseñe así que la unción misma porque la unción misma os enseña todas las cosas o sea el Espíritu Santo y es verdadera y no es mentira según nos ha enseñado permaneced en Él y bueno ahí estate pegado hermano como los pámpanos deben estar pegados a la vida y Apocalipsis 3.20 y hacemos la oración dice así Apocalipsis 3.20 poderoso versículo que habla de la comunión he aquí yo estoy a la puerta está ahí a la puerta de tu alma tocando y estoy amándote de mil maneras nos llama Dios verdad las personas caen en desgracia hay que ir a decirles hermano que es la forma como Dios los está llamando porque no saben muchos los que creen que conocen a Dios dicen estoy en una prueba no apenas Dios te está llamando te está llamando a ser probado a ti ya te llamó ok hermano si alguno oye mi voz y me abre o abre la puerta de su alma entraré a él y cenaré con él y él conmigo o sea tendrá comunión y unidad y compañerismo conmigo eso es todo hermano gracias por ustedes hacemos la oración si gustan bueno nuestro amado padre gracias porque es maravilloso tener unidad contigo comunión señor y queremos tener más queremos pues señor acercarnos más a ti y recostarnos descansar en tu pecho señor en tu seno porque tú eres nuestro padre y nos amaste de una manera increíble señor para la razón humana señor como es posible señor que siendo Dios tomaste un cuerpo para cumplir lo que nosotros no podíamos ni podemos y para exonerarnos de toda culpabilidad y hacernos obreros y obreras tuyas señor y llevar tu palabra y de esta manera llevar mucho fruto señor no tenemos palabras toma nuestras vidas señor haz con ellas lo que tú quieras señor síguenos moldeando síguenos perfeccionando para que podamos señor Jesús servirte más y más gracias por revelarnos que tú eres el padre señor que tú no eres tres ni eres dos personas eres una sola persona Dios Todopoderoso el Omnipotente y que en ti hay paz verdadera señor bendice a los hermanos gracias porque pues nos trajiste a los que quisiste y gracias porque estás depurando tu iglesia señor gracias porque nos estás también probando cada día señor y aunque el enemigo pues a veces nos o de continuo nos hace creer que las pruebas nos superan pues tu palabra hoy nos ajusta señor sabiendo que todas estas pruebas señor tienen una sola un solo propósito que es que crezcamos señor en unidad contigo Jesús padre nuestro y unidad entre nosotros señor gracias por la vida de Oscar y su hermana señor por el hermano también que aquí trabaja en este parque por George que está molido también señor por la hermana que está tomada de la mano del hermano Juan por Juan por Fidel por el hermano Ábalos por el hermano José Eladio por Rosy por Fernando por Emanuel por Ángel por Rafa por el hermano Ernesto por tu amado hijo Luis por tu amado Samuel por tu amado José Jiménez por tu amada hija mi esposa y hermana Beatriz y el amado Silvestre señor gracias Jesús bendito sea tu nombre señor en el cielo y en la tierra te adoramos señor ayúdanos a adorarte con obediencia gracias por tu temor Jesús y gracias porque sabemos que hoy puede ser el último día si así fuera danos señor fe para irnos con gozo señor y con alegría en tu santísimo nombre Jesucristo amén señor amén gracias 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 gracias